hola amigos soy suso sudón y vengo para hablaros de un proyecto maravilloso que está en proceso de creación ahora mismo yo soy un gran amante de la radio y soy un gran amante de los viajes también y este proyecto a una las dos cosas una radio dentro de una caravana una radio que va por los pueblos de extremadura que va de pueblito en pueblito hablando con sus habitantes intentando expandir esa cultura que solamente está en las cabezas en las bocas y en los oídos de la gente y es un proyecto me parece maravilloso aún están en crowdfunding podéis colaborar podéis poner un poquito podéis poner un poquito más lo que podáis pero creo que es un proyecto muy sano no ya sólo para los extremeños y las extremeñas sino para toda la humanidad rescatar toda esa sabiduría popular y ponerla directamente en nuestros oídos va a ser un viaje seguramente maravilloso habrá gente increíble en esa caravana y yo no me lo voy a perder eso está claro y espero que vosotros tampoco así que nos vemos ahí en la radio caravana entrar en goteo y poner un poquito de de guita para para ese gran proyecto un beso muy grande